Música Para mí era muy importante hacer una película sobre una mujer ya de una cierta edad, en parte porque no es algo que solemos retratar en el cine y Doña Flor, interpretada por Adriana de una forma increíble, es una mujer en relación a sí misma, no es mamá, no es novia, no es esposa, es ella con su trabajo, con su entorno, con su soledad y creo que para mí era importante como propuesta feminista decir bueno, hay que valorar esas historias, Doña Flor es un personaje como la Barco que por el sistema en el que trabaja, por la misma burocracia, se ha deshumanizado y es invisible ante la sociedad y eso yo lo veo como una violencia contra ella, entonces darle visibilidad a esas personas que no se sienten vistas, no se sienten valoradas, se sienten deshumanizadas, se me hace súper importante y podría ser, como en mi caso Doña Flor, una burócrata, pero son muchas personas las que se sienten así y uno podría decir que las mujeres en general en este país y en muchos vivimos en una situación donde somos menos visibles y por eso hay los feminicidios o por eso el vagón de mujeres, que hemos hablado mucho del vagón de mujeres como existe tanto en la película. Es mi primera vez trabajando como un actor, entonces hubiera sido bien difícil escribir para un actor, pero Adriana se involucró muy al principio cuando yo tenía unos textos bastante experimentales, no tenía un guión, no tenía una estructura y a lo largo de dos o tres años de escritura fue siguiendo el proyecto y yo creo que en ese proceso como que ella también desarrolló el personaje y se acercó mucho a Doña Flor y como que por eso logró realmente asumir al personaje de una forma tan increíble. O sea, por ejemplo, filmábamos en el metro y nadie la veía, o sea, no volteaban a decir, mira, ahí está Adriana Barrasa, no, porque estaba tan en personaje y se fundía así con todas las mujeres, de una forma increíble. Aurelio García Alarcón. Por un lado creo que es importante como mantener esa tradición de ir al cine, que no es lo mismo ver una película en tu cama, en tu teléfono, en tu compu, solo, no es igual. Entonces hay algo como no más ir al cine que es súper importante, también es súper importante apoyar el cine mexicano en salas. Esta película en particular es una película muy minimalista, es un retrato de una mujer, Doña Flor, que es oficinista y lleva 30 años en la misma oficina y se siente invisible y realmente es un retrato de ella y la observamos y entramos como en su mundo más íntimo y requiere de una sala como para sentir esa vida y el sonido es súper importante, entonces se pierde mucho así con la pantallita y el teléfono y los hijos y la mamá, lo que sea, con esa distracción del mundo. Y es algo que ya como que no entendemos lo importante que es apagar todo y comprometernos con una experiencia, sea de música, de cine, de arte, lo que sea, o con los amigos y decir, voy a cenar sin mi celular. Entonces ir a salas en ese sentido es súper importante por todo eso. Soy mujer realizadora, llevo 15 años haciendo y tratando de hacer cine y luchando para que ese cine se valore y se vea en un ambiente que le da más privilegio a la mirada masculina. Entonces eso es algo que no solo es, no sé, el hecho que sea una historia sobre una mujer, pero cómo convences a alguien que importa contar esa historia, que tiene valor, o a un festival que igual todos los programadores son hombres y que digan, pues a mí por qué me interesa la vida de Doña Flor, no es mi mirada, no es otra mirada. Pero eso ha sido con esta película y con todas las que he hecho y creo que es una lucha que tenemos todas y todos, o sea, toda la sociedad. Hay que luchar por puntos de vista diversos, más que nada, ¿no? Que no sea un grupo exclusivo que tenga ese privilegio. Gracias. 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 Gracias.